Comparto amigos ahora una partida clásica disputada entre Miguel Bobinich y Rudolf Spilman Partida que se disputó en Moscú en 1935 en una defensa que ahora ha cambiado variante del cambio Código ECO B13 Bobinich juega E4 y Spilman responde con C6 C4, D5, CxD5, CxD5, D4, F6, C3, C6, G5, Db6 Esta es una jugada un poco dudosa ya que mover la dama en plena apertura En los primeros movimientos ya sabemos nosotros que es un error Spilman quizás contaba con tomar el peón de B2 Pero en realidad si se llega a tomar recibirá un tremendo castigo Vean E por D5 Dama por B2 Torre C1 Caballo a B4 Y ahora Bobinich ataca la dama con caballo A4 Spilman para defender la dama toma A2 Y también de paso amenaza el peón blanco de D5 Pero contra alfile C4 Alfile G4 Y caballo F3 Ya no hay nada que hacer Más que rendir Rendirse en la partida Porque Caballo a C2 Jaque Puede responderse con Torre por C2 por ejemplo Dama por A4 Dama B1 Alfile D7 Y la ventaja de las Blanca se mantiene También caballo F3 Caballo C2 Jaque Dama por C2 Dama por C2 Y torre por C2 Conclusión Las blancas tienen una pieza de ventaja Gracias y nos vemos en la próxima